Gimnasio Tempera, me parece que van a ser de planta. No sé por qué. Ben Affleck, vas delante. Haz que me siento orgulloso. ¿Qué tal, joven promesa? ¿Sabes? Del tipo de Pokémon que usa Amaro, pues sí, tipo planta. ¿Cómo lo has sabido? No lo sé. Llámalo intuición. Bueno, a lo que vamos. ¿Ves esas lianas que cuelgan? Agárrate fuerte a ellas para cruzar al otro lado, como si estuvieras en la selva. A ver qué tal se te da. Demasiada pasión por lo suyo. Esta gente, ¿eh? Han construido una torre. ¿Cómo me agarro? Vale. Han construido todo un... El otro con el muro para escalar. La otra con... Con la... Con la prueba de obstáculos y con todo. ¿Eres feliz, Lucario? Me parece muy bien. ¿Quieres un saco para pegarle? ¿Cuál no me han dado antes? Aguante. Ah, no. No voy a hacer un superentrenamiento ahora mismo. Toma uno de ataque que los estaba guardando. Ala. Inflate a pegarle. Disfruta. Pero no se construye aquí su escenario personalizado. Vas a luchar conmigo. Pero no porque me cruce por delante. Voy a hablar contigo. Verde que te quiero, verde. Siente el poder de la madre naturaleza. RANGER CHUCK. ¡Hostia! Ha evolucionado el... Ha evolucionado el Pokémon este de planta. No hace falta que... Me ha evolucionado solo para... Para demostrarle quién manda. Pero te lo vas a comer. Es una lástima que solo se vea la animación entera del tío dándole al reloj a lo Power Ranger. Y el Pokémon evolucionando al unísono con tú haciendo el movimiento. Con el combate contra la tía esa. Con la... Con la... Entrenadora anterior. Cuando te enseñan la mega evolución. Porque molaba la animación. Y ahora evolucionan así. Vale que... Ocupa menos tiempo y tal. Pero... No se se echa de menos. Quedaba guay. Marcaba como que mega evolucionar era algo más importante así. Verde que me veo verde. Y oye, ¿dónde manda ese poder que te gastas? No quieras saberlo. Pero sí, ahora que tengo la mega evolución y absolutamente nadie más en el universo estoy muy cheto. Este juego de Pokémon parece que va a ser de los más fáciles. Sí. Lo que estaba diciendo. Lo han llamado... Lo han llamado Chuck y es... Y es Ranger. Uno de los puntos. Tío, ¿quieres subir por la liana? Yo le estoy dando los botones. Vale. Es a lo igual que artesas Ranger. Total. Eh, un momento. Vale. Decisiones. Izquierda, derecha o arriba. Aquí no lleva... No. Tiene que completar la animación. Vale. Lo siento, Nintendo. He elegido mal en mi probabilidad de 1 a 3. De el azar. No me castigues haciéndome subir hasta arriba y ver la animación entera. Y por aquí tampoco era. Pero bueno. Ya me meto contra este. Bien. ¿Es catalán? ¿Eres catalán? Me ha dicho bienvenu. Bienvenu o como sea. Silvio. Qué lástima que seas planta metal a la vez. Voy a lamentar mucho tener que tirarte la pirotecnia. Supongo que tendrás mucha defensa normal. Así que le voy a tirar pirotecnia en lugar de lo de comérmelo. Pero es cierto. Debería guardar. Se ha muerto para siempre. Aunque en este gimnasio no creo que me vayan a sacar. No creo que me haya tirado una bola curva tan grande como para tener problemas. Con mi Ben Affleck. Me he evolucionado. ¡Un lombre! Quiero uno de esos para que haga juego cuando evolucione con mi... Con mi jaulucha. Porque quiero hacerme un equipo de un jaulucha y cinco... Un momento. Con mi junio que ha pasado que no te ha dado. Ha evitado el ataque pero bueno tío. No toques los cojones. Me ha jodido los ataques de fuego porque dos veces no le has querido dar. Tío. Ven Affleck. Eso es. Actúa como tú sabes. Y ahora cómetelo. Me ha esquivado dos o tres veces el cabrón. ¡Ah! Carnivine. ¿Qué es un Carnivine? No sé. Descubramoslo. Voy a guardar ahora después. ¡Ah! ¿Por qué vives? ¿Y cómo le pongo solución a eso? Todavía no. Lo pronto. Otra más. Es una planta carnívora. No lo había deducido por el nombre, pero tiene sentido. Ah, no. Estaba hablando en gabacho. Vale, perdón. Vale, perdón. Lo había pensado que era catalán antes. Tu equipo es absolutamente extraordinario. Extraordinario. Como sea. Voy a guardar. Y probablemente curé un poquito a Charizard. Y continúe. Pégale ahí. Mira cómo le pega. Mis objetos. Poco a poco. Listo. ¿Por qué no los vídeos del stream? ¿Qué? No tengo ni idea. Yo qué sé. Pero los de stream anteriores o algo así. Porque a lo mejor no los ha procesado todavía. Me hacen bajar tweets todavía. Eso es cosa de tweets. O si te refieres a los de YouTube, ¿por qué no están subidos todavía? Fin. Los streams pasados de tweets. Vale, eso es porque tweets no los ha procesado todavía. Tarda X horas. Y a veces más, a veces menos. Sobre todo si son muy largos. Quiero compartir la euforia de la victoria con mis queridos Pokémon. Me he metido con el grupo militar aquí. Y me va a sacar a una florecilla. Creo que ni siquiera voy a evolucionar. Ah, sí. Me evoluciono porque no me cuesta. Bueno. Son las fuerzas paramilitares. Eh, bueno. Podría ser la resistencia típica esta. Que están aquí planeando con tomarse... Con hacerse con el poder. Son Cuba. World Mad... Ah, esto... ¿No es la evolución de lo anterior? Ah, no. Ah, no. Es... Es... Que es planta Hada, ¿no? Creo que ahora tiene Hada. La putada de que ahora los tipos los hayan combinado todos... Es que ya no sabes contra qué te enfrentas. Porque... Ah, el gimnasio de planta. Planta Hada, planta no sé qué, planta Agua, planta Fuego, que seguro que habrá. Planta Metal. Aquí ya lo de respetar los tipos se acabó hace tiempo. Es normal que se me salten las lágrimas por la pesadumbre que me supone la derrota. Claro, es que... Ahora es una putada. Eh... Tengo dos ataques. Y tengo Ether, que no uso nunca. Voy a ver si puedo usar un Ether. No voy a quedar sin PP. Pero este... Este gimnasio es para que Charizard le prenda a fuego. Está diseñado para ello. Así que no les voy a decir que no. ¿A quién diseñó el gimnasio este? Ah, izquierda o derecha? Decisiones. Izquierda. Por aquí, efectivamente, no era. Elijo bien. 100% de las veces. ¿Hasta cuánto dura? ¿Qué hora es la? ¿Las 6 y cuarto? Pues aún quedan... Casi 3 horas. O por ahí. Ay, no sé... No he fijado qué has dicho. Seguramente algo de que, no sé... Matarás a toda mi familia. O por el estilo... Ah, no sé. ¿Qué salgo? No. No me voy a sentir nada culpable después de prenderle fuego. No, perdón. Me equivoco. No quería darle a huir. Dije que como está... Como está el botón justo donde... Donde la mega evolución cuando eras la lucha me equivocas. Molaría una opción de... Si no le das a nada, ves la animación completa y si le das a algo, ves la animación corta o algo en la mega transformación. O algo así, no sé. O que le des a un botón, veas la animación entera. Por defecto que sea la animación corta. Mira, Esecutor, estábamos hablando de ti antes. Decían que con el fuego te iba super guay. Creo que es... Planta psíquico, ¿no? Igualmente. Adiós. Me estás viendo todo el mundo aquí... En plan secundan. Puede que te comprendas mejor a tus Pokémon que yo a los míos. ¿Cuándo llego al líder? Porque llevo escalando un rato ya. ¡Hola! ¡Ah! El super tobogán feliz. Va a ser la forma de volver. Estamos bien de vida. Creo que no me han llegado a pegar en los últimos combates, ¿no? Estamos estupendos de vida. Voy a guardar. Guardar. Así. Y... Iré inquietantemente hacia ti. Buenas. Buen... Buen... Abuelo. Se ha dormido. Un botón rojo y un azul. ¿Qué hace el rojo? No son botones, son como carpetas. Mierda. Eh, tú. Son unas tijeras, eso. Me estás amenazando. Vaya, veo que has conseguido llegar hasta aquí arriba. ¡Qué tríceps! No lo ponen fácil, ¿eh? La accesibilidad a estos sitios. Yo no sé cómo no hay protestas de los pobres inválidos, joder. Pueden luchar combates Pokémon como todos los demás. Hacer los escenarios accesibles. No he visto una rampa para Minusval y dos en todo el camino. Esto es discriminación. Por cierto, soy Amaro. El líder del gimnasio. Por si no lo habías adivinado. ¿Qué te parece el recorrido que me he montado? De liana en liana y tiro porque me toca... Tío, estás chocheando. ¿Y cómo subes tú aquí? Mejor con los concursos de la tele, oye. Es lo que nos gastamos, el dinero del gobierno. ¿Tú vas de verde y todo tú este de rojo? Bueno. Todo tu escuadrón va de rojo y tú vas de verde. Desentona mucho. Es toda una muestra de mi calidad como jardinero. Y de paso como líder también. ¿Quieres comprobarlo? Pues venga, a combatir. Pensaba que iba a tener un rollo más militar este hombre. No que iba a ser un abuelo cuidando el jardín. Esperaba una cosa aquí a los que ven los Charlies. Y... Napalm. Pisas el sitio equivocado y te prenden fuego o algo. Esperaba algo más Vietnam y me he encontrado con esto. Con un jardinero retirado. ¡Oh, qué bonito! Cometelo. Tiene nivel 30, tío. Cometelo ya. Esperaba más de este gimnasio. Mientras consiga matar lo suficientemente rápido para que no me paralicen, chupen la vida, metieren drenadoras, envenenen y su puta madre, irá la cosa bien. Porque es lo que... Garra Dragón, Godzilla. Tú sabes que sí. A ver, Cola Dragón, ¿qué tenía? Cambiar al Pokémon. Es que la utilidad de Cola Dragón es buena. Poder pasado lo lamento mucho a tu casa. Es que Cola Dragón me parece útil. Y Garra Dragón también. ¿Quieres cambiar? No. Me voy a pasar con Charliesar todo el gimnasio. Así como te lo cuento. ¡Hombre! La cabra evolucionada. Creo que va a tener más defensa normal que defensa especial. Ya no soy volador. ¡Mierda! No pasa nada. Una Furia Dragón por los viejos tiempos. ¡Hijo de perra! Da igual, el siguiente turno me lo has regalado. O sea, este turno me lo has regalado. El siguiente te mato. Tiene un huevo de vida el puto tanque este. Otra pirotecnia y apañaos. Go-Wat lo utilizan para pasarse la liga, que es un buen tanque. Porque tiene vida. Me ha soltado más experiencia que la hostia. ¿Qué era aprender cuchillada a estas alturas? No creo que sea buena, pero... Suele dar un golpe crítico. Pero es que con lo que tengo voy bien. Pero tenia ahora mismo es lo que menos... Me gusta, pero necesito todo lo demás. Furia Dragón se está empezando a quedar anticuado, pero... Aún así... Creo que me voy a quedar como estoy. Conservar lo mío, que me va bien como estoy. Furia Dragón es un buen movimiento para... Le queda poca vida para rematar. Y no va a fallar nunca. Y no se puede defender de... Es un buen movimiento para cuando me quitan... Cuando alteran mucho los estados y me tocan mucho los huevos. Whipping Bell. ¿En serio? Pues nada, tú sabrás. Hasta luego. Mierda de gimnasio, tío. Hasta el tercer gimnasio la cosa era como... Guau, dificultad en los gimnasios. Aquí es como un paseo por el parque. Lucario quiero hacer yo primero. Vaya, vale. Espérate, yo primero si me atacan... Pero es que Lucario va a tener bastante velocidad. Si el usuario es más lento que yo, fallo. Pero si el usuario es más rápido que yo... Este para competitivo seguro que está cheto de cojones. Lo lanzo con más fuerza. Pero de lo que me lo lanzaría él. O sea que... Estaría cheto... Eco Metálico que hace. Hasta luego Eco Metálico. No lo había visto. Este estaría cheto para hacer... Te haces un Lucario lento en lugar de rápido. Y te pones eso y empiezas a hacer así. Pa. Collejas. La amistad que se entabla con los Pokémon no es fruto de un día. Se necesita tiempo para forjarla. Ay, se me ha olvidado lo de los cuartos. Me está olvidando siempre. Mierda. Se me ha olvidado usar lo del dinero. Da igual, ya digo. La liga Pokémon da muchos cuartos. Ya me... Ya... Del dinero no me preocupa mucho por ahora. Pero se me olvida. De todas formas. Quería haberlo hecho. Tus Pokémon confían en ti. Y tú en ellos. Ha sido un combate de los que quitan el hipo. Y aquí tienes la prueba de tu victoria. Que se que lo está deseando. La medalla hoja. Hemos cogido cosas normales. No como el resto de gimnasios antes. Que han cogido muro. Y no sé qué. Gilipollez. En lugar de... Llamarlo medalla bicho. Medalla tierra. Medalla piedra. Y eléctrico. O no. Espera. Lucha. Era la anterior, ¿no? La medalla hoja. Igual a mí. Si tienes la medalla hoja. Podrás hacer algo increíble. Usar vuelo fuera de los combates. Gracias, abuelo. ¿Qué tiene que ver el vuelo con las plantas? Ni idea. Pero es así por el artículo 33. Con esta medalla. Los Pokémon de hasta el mes 60. Te obedezan siempre. Incluso los que consigas. Mediante intercambio contra las personas. Y para rematar. Toma esto. Estamos que lo tiramos. Hierbalazo. Esta es la MT Hierbalazo. Usa la pala de rival a tu rival. Y que se dé un golpetazo de morros contra el suelo. Cuanto más pesado sea, más daño se hará. Depende del peso del Pokémon. Ya están metiéndose aquí en física cuántica. Me recuerda las bromas que nos gastábamos en el cole. Qué bien nos lo pasábamos. Ya cuando... Para los tiempos de... De Matusalén. ¿Te has fijado en las brinas de hierbas que crecen abriéndose camino entre las grietas del asfalto? No subestimes a las plantas. Eso es fuerza y lo demás son paparruchas. Que sí, abuelo. Gracias por lo de vuelo, sin embargo. Me gusta. Porque ahora me puedo ir de este pueblo abandonado de la mano de Dios. ¡Wiii! Para eso era la puerta de aquí abajo. Ya he ganado. Soy el número uno. Voy a ver si se activa algún evento. No, no, no. La caña no. Dando vueltas como su normal por aquí. Evento, evento, evento. Sí, no. Evento, 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 evento. Evento, tú eres un evento. ¿Dónde está el evento? Tú eres un evento, evento. Tú eres un evento. No. ¡Ajá! Tenía que ocurrir algo. ¡Hombre! Mi querido amigo... Vale. Como pensé ponerle... Como se parece un poco a Ganondorf, pensé ponerle la voz de Ganondorf. Pero luego se me ocurrió que es el puñetero líder de la policía de la moda esta del equipo Flama o como se llame, que nunca me acuerdo. Es el tío con estilo, ¿vale? De este juego. O sea que creo que le voy a tener que poner la voz de... Hostia. ¿Qué me pasa esto siempre que estoy en directo? Nunca me acuerdo de las cosas que quiero decir. Eh... Ah... Eh... ¡Ay, mierda! ¿Cómo se llama el tío este? ¡Chatín, chatín! El... Ah, tío. Nunca me acuerdo de las cosas. Eh... Pero no. Ganondorf decidí que no. Como es el tío así con estilo, le voy a poner Arturo Fernández. Arturo Fernández. ¡Oh! Lo que me salga. Intentando poner la voz de Arturo Fernández. Aunque sí, también se parece a Lobezno un montón. Pero Lobezno ya sí que... No. La voz de Lobezno... Hostia. La voz de Lobezno molaría la voz antes. Antigua, la de los dibujos animados antiguos. Que era la voz de Colombo. Que era la de me he fumado 40 paquetes de cigars al día. Y me estoy muriendo por dentro. Pero no. Creo que intentaré a ver si puedo poner la voz de Arturo Fernández. Hola, ¿cuánto tiempo chatín? El profesor Ciprés me ha comentado que... No me sale. Que ya dominas la evolución. La mega evolución. Muy impresionante la verdad. Semejante poder te permitirá conducir tu destino en la mejor de las direcciones. De nada sirve tratar de ocultar la vieja mezquindad bajo un velo de renovada vileza. Te sugiero que reflexiones sobre el mundo... No me sale, no me sale, no me sale. O sea, es el mejor curso a seguir para crear un nuevo mundo de hermosura. Intentaré perfeccionarlo. En algún momento. Si vuelve a hablar más. Porque pensaba que iba a salir más durante el transcurso de la historia. Y sale poco. Ya alguien más me va a decir algo. Me abajo de la bici. Sería de buena educación. Quiero ir a Ciudad Luminalia, pero el acceso está cerrado debido a un apagón. Todavía no. Lo nunca he visto. Precisamente aquí en la ruta 13 donde está la central de Kalos. Ah, central de energética. Vamos a tener que ir. La papelera sigue vacía. Algunos Pokémon pueden cambiar de forma a mitad de un combate gracias a su solabilidad. Ya lo sé. Esta vez ya lo sé. Chaval, toma esto. Lodo negro. Ataque veneno o algo así. Supongo que me mejorará. Prueba a darle lodo negro a un Pokémon de tipo veneno. Puedes obligar a tu oponente a llevar este objeto si utilizas movimientos como truco. No sé para qué me serviría, pero... Si no lo haces, estás eso ya. O sea, tú, ruta 13... Aquí estás... Ah, otra vez vosotros, los ayudantes del... ¿Cómo se llame? Ciprés. Jejeje, perdona por haberte asustado. No es que estuviéramos esperándote. El profesor Ciprés nos pidió que fuéramos a la central. Pero el acceso que comunica la ruta 13 con la Ciudad Luminaria está cerrado por culpa de un misterioso apagón. Bueno, debemos ir a investigar. O sea, que me vais a llevar para allá. Atención, pregunta. Si en la Pokédez tienes Carlos Central y Carlos Costa, ¿qué es lo que te falta? Me falta que os vayáis y me dejáis en paz. Venga, te digo la respuesta. Porque... Pero ¿por qué eres tú? Carlos Montaña. Y ya que estamos, te voy a mejorar la Pokédez. Porque me lo podríais haber dado directamente a la Pokédez entera, pero no. Ahora puedes hacer acá los montaña desde el menú de tu Pokédez. Venga, échale un vistazo. No pienso. ¿Sabes qué? Diría que has madurado un poco. Se te nota en la cara. Pues nada. Ya terminamos con lo nuestro y nos vamos. Bombo a jazz. Gracias. Entonces sí que puedo avanzar hacia aquí abajo. Vuelve a por Magikar. No había ningún... Ay, sí, puedo... Esta ruta parece un poco chunga. Hace como viento. Vale. Voy a usar vuelo lo primero y me voy de aquí. Y luego volveré a la ciudad esta donde estaba. Ben Affleck usa vuelo. Y... Oh Dios, es la primera vez que miro en el mapa. Es... ¿Por dónde he estado y por dónde no? Empecé aquí. Me fui aquí. ¿Qué es estos tres puntos de aquí? No lo sé. Ah, la calle Victoria. Ah, la liga Pokémon estaba para la derecha. En el primer pueblo. Vale. Aquí a la izquierda está Ciudad Novarte. La mitad de abajo de Ciudad Luminalia. En la que no tenía acceso. Yo estoy... Estoy al lado de... Estoy al lado de Ciudad Luminalia. He dado toda la vuelta por la izquierda. O sea. Estás a punto de recorrer medio juego. Luego vamos a recorrer toda la parte de la derecha. Te vas a inflar. Y aquí hay un espacio apostica. Así un poco solo. Vale. Entonces, pueblo Vanitas. Es donde estaba... Donde quería ir, se supone. Donde estaba lo que quería hacer. Sí, es Francia. Es totalmente Francia. Se ve en la... Se ve en el mapa. Es la puñetera esquina superior izquierda de Francia. Ah, Dios. No me acostumbré a lo de la bici. Primero. Bueno, no estoy en el centro este. Ah, lo de los varones. Podría volver a visitarlo. Seguro que hay más peña ahora. Imagino con el tiempo que ha pasado. Esta es la hueva Zubat. Y él... Podría haber ido directamente a donde quería ir. Este no es el castillo. El castillo estaba por el desvío. Vale, está un poco más atrás. Perdón. Me he equivocado de dirección. Es por aquí. ¿Y dónde está el agua? Porque no recuerdo haber visto dónde se podía pescar. Por lo menos la mansión me la han dejado abierta. Buenas. Buenas. Voy al jardín. Que imagino que es donde estará. Pero en la fuente se puede pescar. No me toque lo... ¿Aquí se puede pescar? No. Vale. Menos mal. Ah, pero... Aquí puedo salir por el lado. No. Por aquí no podré pescar, ¿no? De ninguna de las maneras. ¡Hijo de...! Se puede pescar aquí. Tócate los huevers. No me imaginaba yo esto. Ah, he tardado demasiado. Lo siento. A ver si pican. Me he metido aquí a la mansión del ricachona. No hay que voy a pescar. Y... Eres un goldín. Por cierto, para la siguiente voy a cambiar de Pokémon inicial. Porque así no tiene sentido luchar con él. No voy a pescar a Goldín. No me gusta Goldín. Con la caña vieja... Vale, voy a sacar la caña vieja. No me azotes que me pierdo. Bola ha vuelto que me gusta más la niña. Pues se va a morir igual. Tal que así. A ver, tengo que cambiar mi equipo. Y mi caña. Tú delante. Y en los objetos... La caña vieja también se asigna. Vale, ya está. Probemos ahora. Con la caña de mierda. Efectivamente, con la caña vieja se pueden pescar Magikarps. Estupendo. No quiero femenino. Pero bueno, me da igual, en realidad. Vamos a usar un moflete estático. ¡Joder! No esperaba que un moflete estático de mierda para stunearlo lo fuera a matar. Vaya. Estoy demasiado overpower. Un intento más. No sé cómo capturarle. A ver. Toma dos Magikarps. Vamos a hacer como que es el mismo de antes. No lo puedo tirar nada. Lo voy a matar de todas formas. Voy a tirarle... A ver si tengo una Maya Ball o algo. No lo agencio. O una Buceo Ball. Maya Ball tengo. Bien. Ya está. Magikarps pa' mí. ¿Datos de Magikarps? No sabía que había Magikarps aquí. Me ha sorprendido bastante. No es precisamente ni rápido ni fuerte. Es el Pokémon más debiloso y simple de todos los que hay. Hasta que evolucione y se convierte en overpower de la hostia. Vale. Usualmente a todos los Magikarps que cazo. Porque luego se convierten en Yarados. Y se convertirá en Yarados. Los llamo. Ahora puedo poner minúsculas. Sirve para algo. Los llamo Kraken. Porque son el puñetero Kraken. Y se va a quedar así. Eh. Llama a la caja 2. Porque es mi Magikarps y me lo follo cuando quiera. Vale. He terminado la visita turística. Alguna cosa más que tenía que volver hacia atrás. Para hacer. En Ciudad Luminalia debería volver al restaurante. Es eso. Espérate un momento. Quiere aprender más ataque. Mi Lucario. Buen trabajo. Algún otro saco. Toma otro ataque. Venga. Verlo usando. No. Quiero usar la bici. Así. Eh. Vale. Pues. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Vuelvo ya a donde tenía que ir? ¿O qué? Voy a ir a... Sí. Lo del restaurante no paso. Ya. Como voy a volver a Ciudad Luminalia enseguida. Con la luz restaurada. Voy a continuar por la ruta que había que continuar. O sea que. A volar. Toca. Ben Affleck. Ya sabes. ¿Ve a por Cloucher? ¿O por qué? ¿Qué es un Cloucher? ¿Y dónde sale? Eh. Tengo que... Central de Kalos. No podré viajar ahí directamente. ¿Verdad? Tengo que volver a la ciudad esta. En la ruta 8. Ah. Pero. No voy a volver a la ruta 8 ahora mismo. Estoy por las 12 o 13 o algo así. Ya conseguiré más Pokémon fuera de cámara. ¿Qué tipo es un Cloucher? Ah. El cangrejo azul de la piz. Ah. Pescando. Pescando. Vale. Entiendo. Ahora mismo no lo voy a... No lo voy a hacer.